No, no te avergüences de los fracasos que has tenido en la vida Aprende de ellos y comienza de mí Te lo dice Lía Huacho La chica de los sueños ¡Hey! ¡Sí! En cada concierto En cada sederio En cada melodía Se escribe esta canción Con la original Lía Huacho La chica de los sueños Recuerda el día en que te conocí Con tu dulce mirar Yo me enamoré No te vas a pagar Y me es mal hombre ¡Chicas! ¡Convenirse! Ojalá Ojalá nunca te arrepientas Por el daño que has causado mi corazón Me quitaste Con la ilusión de amar Amalo Y dos Alza la mano ¡Ponte a gozar ¡Ponte a gozar! ¡Ponte a gozar! ¡Una vertecita! ¡Ponte a bailar! ¡Ponte a gozar! ¡Ponte a gozar! ¡Ponte a gozar! ¡Ponte a gozar! Confiada en ti mi amor, me puse atramada Mi amor yo te entregué, mi vida entera Te llamaste mi amor, con tu sinfamia Ay eso vas a pagar, infiel mal hombre Ay eso vas a pagar, infiel mal hombre Con cariño, para mis amigos, del norte, del centro verbueno Y para mis dos amores, chalito y milenka Ay, chal, chal Ay, es el poderío musical Otro exitazo Ría Guacho Conquistando corazones Sensual, sensual, muévete Pero dame una vuelta y muévete Con Ría Guacho Diferente a las demás Sin dos, sin dos, sin dos Por favor Con el estilo Que a ti te gusta Te encanta, corazón mío Recuerda cariño mío, cuando juraste quererme ¿Por qué? Tomándome entre tus brazos, nunca, nunca abandonarme ¿Dónde están esas promesas que tú me hiciste ante el altar? Dímelo ¿Dónde están esas promesas que tú juraste ante la lenta? ¡Dímelo! 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 Si los dos cometimos aquel error de querernos ¡Dímelo! Si nunca fuiste sincero al decir que me querías ¿Para qué seguir fingiendo? Más cariño, más cariño ¿Para qué? Por tu vida yo haré el mío Así es mejor para los nuevos Recuerda a mi niño hermoso Aunque pase el tiempo Siempre te voy a amar Porque aunque no estemos juntos Siempre te llevaré mi corazón ¡Y todos, todos bailando! ¡Y todos, todos gozando! ¡Y todos, todos bailando! ¡Acha, chao! ¡Baila chiquita! ¡Cinturita, caberita! ¡Cinturita, caberita! ¡Cinturita, caberita! ¡Baila melodía! ¡Dímelo! ¿Recuerdas cariño mío cuando juraste quererme? ¿Qué dices? Tomándome entre tus brazos Nunca, nunca abandonarme ¡Escucho mi vida! ¿Dónde están esas promesas Que tú me hiciste ante el altar? ¿Dónde? ¿Dónde están esas promesas Que tú juraste ante el altar? ¡Papá! ¡Ay! Si los dos cometimos aquel error de querernos Si nunca fuiste sincero al decir que me querías ¿Qué pasó con esa promesa? Ahora hay que seguir fingiendo Más cariño, más cariño Más tu vida, yo haré mío Así es mejor para los dos ¡Eso es Dios! ¡H! ¡Record! ¡Internacional! ¡Abelito Anco! ¿Qué dice? ¡Qué reproducciones! ¡Joelito Ramón! ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si sabes que fuiste tú El hombre que tanto amé ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si sabes que fuiste tú El hombre que tanto amé ¡Qué baile, qué baile! ¡Liahuacho! ¡Qué goce, qué goce! ¡Liahuacho! ¡Qué baile, qué baile! ¡Liahuacho! Así como en Bolivia ¡Como en Chile! ¡Brasil! ¡Argentina! ¡Y en todo el Perú! ¡Que se sienta, que se sienta! ¡Y cómo baila! ¡Yay, ay! La gente bonita de Bolivia De aquí baila, de aquí baila, de aquí baila, de aquí baila Así se goza la mía, a ver esa vueltasita mía ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Cadera, cadera! ¡Eso! ¡Cintura, cintura! ¡Eso! ¡Y vamos a bailar! Sa, 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 sa… Sa, 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 vajadorito Baila sin minifalda, que risa que me da Porque se te hace la tanda Y no puedes esperar que te dé Leña para el carbo Mamacita Leña para el carbo En el bari Leña para el carbo Mamacita Leña para el carbo En el bari Si meneo me la deja el palo Le doy con mi hacha hasta que caiga Si meneo me la deja el palo Le doy con mi hacha hasta que caiga Pim, pum, pam, pamucha, leña para el carbón En el bari, leña para el carbón En el bari, leña para el carbón Mamacita, leña para el carbón